El alesport y mi equipo famoso Era de solera y brillante historial Que a Jijón tú le diste gran fama Y en el polidón lo tienes rival De tu cantera surgieron valores Que nadie ni nunca podrán olvidar Vencedor con los campos de España Otra vez volverás a triofar A un par real es por ti Equipo legendario Que tanto has luchado Para poder triunfar Revive tus labiales Y siempre hacia adelante Tu fe nunca recaiga No debes desvanear Es por final la lucha Batalla sin cesar A un par real es por ti Que a ti esperamos más Real es por ti mi equipo famoso De gracia solera y brillante historial Que al Jijón tú le diste gran fama Y en el polidón lo tienes rival De tu cantera surgieron valores Que nadie ni nunca podrán olvidar Vencedor con los campos de España Vencedor con los campos de España Otra vez volverás a triunfar A un par real es por ti Equipo legendario Que tanto has luchado Para poder triunfar Revive tus labiales Y siempre hacia adelante Tu fe nunca recaiga No debes desvanear Es por final la lucha Batalla sin cesar A un par real es por ti Que a ti esperamos más